A ver, esa voz inconfundible, Elvis Presley, la película, hoy es el avan premier, de hecho ya está ambientado el sitio, recordando al rey del rock and roll, ya la tenemos en vivo y en directo a Araceli Romero con esta historia, adelante, buenas noches. Buenas noches Carlos, y bueno, yo me quise poner a tono de lo que eran los años 50, el rock and roll, sus inicios y por supuesto el máximo referente de este estilo musical con mi chaqueta de cuero, pero miren un poco nuestras figuras del SNT, RQP y C9N, cómo están acá, espléndidos y ellos nos van a comentar un poco cómo se sienten, porque en minutitos nada más van a poder conocer esta película biográfica basada en la vida, sus inicios y su carrera por supuesto de Elvis Aaron Presley, el rey del rock and roll, vamos a empezar acá con Solal, mira su outfit, está espectacular, totalmente acorde a la ocasión, quiero decir que China me ha ayudado a asesorar hoy para las bolas, señores Torres, está llegando, venga para acá por favor, ahí ya lo veo haciendo unos pasitos de rock and roll, la verdad que muy muy contenta, el copo sí, 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 la verdad que muy contenta, creo que es una de las películas más esperadas por todo el equipo, así que muy ansiosa por ver un poco más acerca de la historia de un referente de la música, si bien hablamos del rock, a partir de su influencia, generó un impacto en todos los géneros musicales, así que estamos ansiosos. Totalmente, y China, estás espléndida, maravillosa. No, producción total fue hoy, ¿cómo estás? Un placer. Tuviste escuchando música a los 50, ¿cómo te preparaste para estar? Me encanta, me encanta, y sobre todo poder compartir, que es lo más lindo, después de dos años de pandemia, estamos felices, acá con todo el equipo, nos tiramos la casa, nosotras las mujeres, vos sabes cómo somos, así que en honor a todo el equipo de Arriba Paraguay, estamos felices de compartir este momento. También vos, ¿verdad? Estás acá ambientado, ¿cómo ves el ambiente así, Elvis? Full, 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 hace tiempo que no venía al cine, la verdad, y bueno, ¿qué me acuerdo de una banda como esta, con la de Elvis? Sí, contentísimo y súper emocionado para ver al rey de rock and roll. ¿Cuándo de todas las etapas de Elvis te gusta más? Mira, el comienzo de él fue lo mejor, cuando era joven, cuando hacían los movimientos, o sea, de cadera, y mandaba, donde las chicas gritaban, bueno, qué mejor que ver a un ídolo, un ícono como él. Totalmente, y Marcelo, ¿vos vas a hacer algún paso, una pose de Elvis? No sé, ahora yo creo que me voy a quedar con alguna, ahora voy a elegir en medio de la película, ahora qué tal, ahora la gente que está del otro lado, realmente los que amamos la buena música, la buena música en realidad, estamos de parabienes, por más tipo de películas como esta, realmente, comentar la música, el arte, ¿sabes para qué harás? Principalmente para que los más jóvenes en casa sepan el origen de la buena música y puedan amarla, comprenderla y adoptarla también en este momento. ¿Cultura musical? Yo creo que sí, nos hace falta a todos realmente ir a la mano del SNT, de RQP hoy es una oportunidad inmejorable. Hay que Marcelo vino con el peinado de Elvis esta noche, el peinado, de acá... Ni la tormenta no mueve, ni la tormenta no mueve. Y acá está Sole con el Otsi también, bien, el rock and roll, así se vestían las damas cuando ya Elvis instaló el traje de cuero, los 50, 60 y 70. Claro, así mismo, bueno, también está la opción de la pollera, pero también vimos que en la época Elvis se marcó mucho el tema del uso del pantalón de la mujer. Y bueno, por fin llegó el estreno, el preestreno de esta película a la mano de la RQP y el SNT. Súper agradecido con todos por haberse prendido, por estar acá así todo lookeados. Y bueno, ya esta película llega el 14 de julio a todas las salas de cine, así que le invitamos a todos los que están del otro lado que vengan a ver, que la vean en el cine porque es una película que realmente da mucho de qué hablar. En algunos países ya se estrenó la película y realmente las críticas son súper positivas, las calificaciones de la película son muy altas, así que la van a disfrutar mucho. No sé si viste el espectacular Chevrolet Blanco de los 50 que está en el estacionamiento tras sacar fotos ya que viniste bien al estilo de Elvis también, Derwin. Sí, en ese vehículo me casé. Bueno, la verdad es un placer, un placer poder formar parte de este avant-premier de la mano de RQP, 94.3 FM, Asunción, Gran Asunción, 98.5 Alto Paraná, 103.9 Pedro Juan Caballero. Y hago extensivo este saludo porque, bueno, la invitación está hecha para todo el país. Este jueves ya va a estar a disponibilidad de todo el Paraguay, una película tan importante como es la de Elvis porque, como decían los compañeros, marcó un antes y un después en muchas cosas, no solamente en lo vocal, en lo artístico, en la moda, en el peinado. A mí me salía muy bien el copete, bueno, ya ni el copete me salió últimamente. Pero le ha dado mucho a la cultura, no solamente musical, sino a la cultura también de la vivencia, del día a día, de romper paradigmas. Elvis es un poco de eso, ¿verdad? De toda esa potencia y creo que, según las críticas, Bas Lurman logró muy bien ese impacto. Así que es lo que venimos a ver, lo que venimos a disfrutar. Muchas gracias. A ustedes. Acá estuvimos compartiendo un poco, viendo los outfits de las figuras de nuestro medio y podemos ver también la cantidad de personas que están llegando, que están viniendo, muchos ambientados en los años 50, Carlos. Sala llena, sala llena para que puedan visualizar y prohibida, pues, leer, gente. Esa es la única condición para venir a ver el aván premier de esta película que muestra los inicios del rock and roll, los inicios de Elvis Presley, su relación con el Capitán Parker, que es su manager, que lo acompañó durante dos décadas, Carlos, y es el que también lo impulsó para que Elvis sea una leyenda y esté presente en todas las generaciones. Acá nos encontramos. Les encontré con el pororo en la mano, ¿eh? Hola, chiquita. La fila del pororo, vamos a ver, un gusto. Acá estoy con Paola. Primera vez que la veo en el día. Hola, Paola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? No, estamos muy contentos. Estamos muy contentos porque hay muchísima gente y es genial, evidentemente la gente quiere conocer la vida de Elvis Presley y creo que es un ícono de la música. Ella se vino lukeada. Yo miré con la remera porque es el salón de micrófonos de la época de Elvis y, bueno, con ansiedad de ver la película, ¿verdad? ¿Qué tal tu voz? ¿Cómo te preparaste para hoy? No, yo ya tenía claro. Cuando me leí ahí la invitación, encima que me encanta, lo de abrazarme y eso, dije, ¿para qué me llamaron a mi show, eh? ¿verdad? Así que feliz, sí, pantalón, botamanga, pañoleta, motas y ya está. Bueno, ¿qué marca para ustedes, Elvis Presley, la música en tu día a día? Porque sus canciones nos acompañan siempre. Yo creo que marcó una época demasiado buena en cuanto a la escena musical y a lo que significó él con su vida, ¿verdad? Y después otro tema importante, yo creo que como legado, ese rock and roll que nos hace vivir en la época de los 50, si bien no nacimos en esa época, es como recordar y saber de que nuestros padres, nuestros abuelos llegaron a bailar sus éxitos y que, bueno, termina siendo un ícono de la música. Obviamente hay un antes y un después, después de Elvis Presley, ¿verdad? Vino a revolucionar no solamente lo que era la música, el estilo, sino todo el show en sí, o sea, la puesta en escena que se hacía desde el baile que le metía, o sea, fue una tendencia también, marcó un ícono, inclusive en la moda, sus músicas, inclusive también hablaban mucho de las situaciones que se vivían actualmente en esa época, ¿verdad? Entonces yo creo que realmente marcó una tendencia importante, no solamente en la música, la moda, sino también inclusive social. Dentro de la historia. Dentro de la historia. Está para bailar un tu hija enseguida, así que no se pierdan. Paola ya está tirando. Sí, se anima a bailar. No sé, pues sí, estaba yendo yo. Gracias, que disfruten. A te de ir, así va el vento. Entonces Chiche y Paola también acá haciendo fila. Ahora mostramos nuevamente sala llena acá para la van premier de esta espectacular película que viene a la mano de RQP, SNT también. Y bueno, vamos a acercarnos nuevamente a lo que es el stand principal. Vemos la cantidad de gente que está comprando ya el pororo para disfrutar de esta película. Y por supuesto, la mayoría vino con sus osis preparados para lo que va a ser la ambientación de este largo metraje que cuenta específicamente la vida de este icono de la música. Que por supuesto que tiene actores grandes como Tom Hanks y Austin Butler, que interpreta al mismo Elvis, Aaron Presley y Carlos. Exactamente. Austin Butler, que es un actor de 30 años, figura de Disney en su momento y cuyo papel pudo ganar gracias a la gran ayuda que le dio el otro gran actor de Hollywood, Nelson Washington, quien le dio una mano y obtuvo este papel con el que se está luciendo. Esta película que ya va a estar en los cines a partir de este fin de semana y a disfrutar para conocer un poco más de quién era Elvis Presley. Araceli, gracias por este reportaje. Buenas noches, que disfrutes de la película. Buenas noches, Carlos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.